Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos Silvia y yo disfrutando de la presencia de un gran artista venezolano, Enrique Divain. Estábamos hablando que en esto de que nos vamos a vivir juntos, otra de las ventajas que tenemos como pareja es que Silvia y yo podemos intercambiar la ropa. Sí. Estamos en el mismo peso. Más o menos somos... Tenemos el mismo peso. ¿Cuánto pesas tú, mi amor? Creo que 48. 48 kilos. Nosotros los peruanos nos pesamos en kilos. Yo no los en libros. Yo peso pluma. Pluma. Sí, sí, sí. No sé cuánto es peso pluma, pero soy talla 28, a veces 27. 27. A veces 29. Sí, sí. Sí, pero... Y ahora, ahorita, ¿qué talla sientes que eres? Light, light. 27. Sí, como un 27. Ajustadito. Sí, claro, claro, pegadito, pegadito, sí. Yo lo veo liviano, grácil, ¿no? Sí. Grácil, grácil. Qué bello. ¿Dónde compras tu ropa? Porque tu ropa es como una bandera, ¿no? Bueno, ¿puedo decir la firma? Sí. Sí. Bueno, lo único que a mí me queda bien, porque soy bastante pequeño, lo único que me queda bien es Hugo Boss. Que hace ropa para gente chiquitica como yo, pequeñita, ¿no? Menos más que yo soy gordo. Entonces hay que hablar con el papá de Hugo. Sí, sí, sí. Hugo Boss, y si no, por internet. Porque claro, eso es una ropa muy entallada, muy entallada. Bueno, y si te cuento que hoy estuvo en la casa un muchacho que hace tailoring y fue en la casa a ajustarme algunos pantalones porque es que yo siento que no me quedan como debe ser. ¿Te gusta la ropa ajustada? Si es ajustado, lo tengo que llevar ajustado. Sí. Y si es straight, si es así, corte clásico, recto, me gusta que quede, pero perfecto. ¿Y te ajustó el muchacho? Uy, sí. No, me ajustó, me ajustó la ropa, sí. La ropa. Pero me tuve que venir corriendo para el programa. Así es la vida, nada puede ser perfecto. Todo es rápido, es horrible. Y la tele también, tú sabes, el tiempo vuela. Y tú querías entregarnos a Silvia y a mí una sorpresa que tienes detrás. Yo hice algo, este, yo hice algo anoche, mejor dicho, en la madrugada. Yo me quedé, me quedé despierto. Sí. Porque quería entregarles esto debido... ¿Te has traído, Enrique, por favor? Debido a que ustedes aman y quieren tanto a mi país. Muchas gracias. Yo hice esto anoche. Venga, amor, no te vayas. Para ustedes. Donde hablo del amarillo de nuestra Venezuela, por la fuerza y por la luz de este azul, donde todavía tenemos la esperanza, donde nuestro Ávila permanece y donde nuestra ciudad permanece oscura en este momento por la energía gris que impera. Donde el rojo de aquellos que batallaron en este momento son cruces por todas las personas. Héroes caídos. Estos que no tienen la culpa de nada y se los ha llevado el gobierno. Y esta es Venezuela. Un aplauso para Enrique Divay. Un aplauso. Dame un abrazo. Un beso, hombre. Gracias, Enrique. Un beso a Silvia. Un aplauso para Enrique. Qué lindo gesto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti por querer tanto, Venezuela. Lo llevo en el corazón.